Durante los últimos cuatro años, 150 pequeñas y medianas granjas porcículas en Yucatán han sido beneficiadas con un sistema de tratamiento para desechos sólidos, medida que permite disminuir la contaminación del subsuelo y el aire, al tiempo que se hacen más competitivas. En su visita a Rancho de Cerdos Santa Cruz Pichá, en Teco, el gobernador Rolando Zapata Bello constató la operación del biodigestor en ese sitio, el cual forma parte de un total de 100 que recientemente se instalaron en 43 demarcaciones del Estado. Esto le permite a las granjas tener, por supuesto, un mejor sistema de tratamiento de aguas y esto le permite de manera directa incorporarse a un nuevo esquema de producción. Al no tener este sistema de tratamiento de aguas, esta granja no podría acceder a esquemas de financiamiento públicos, a programas que existen de diferente tipo que sirvan para apoyar y para que esta granja crezca, avance, se desarrolle. Tras recordar que Yucatán se encuentra cerca del 25% de toda la reserva acuífera del país, Zapata Bello aseveró que en la entidad tenemos un doble compromiso de cuidar el vital líquido y proteger el ecosistema. Entre los beneficios de este equipamiento está reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera por un total de 20.000 toneladas de bióxido de carbono equivalente, ya que se capturan cerca de 280 metros cúbicos por hora de biogás. Notivision